Es tu primer partido con Alianza donde vas a enfrentar a Juan Aurich que Alianza tiene la mala estadística de no poder ganarle en cuatro partidos Sí, pero creo que al margen de fijarnos en la estadística pasó lo mismo con León y fuimos y buscamos un resultado y se nos dio así que lo único que tenemos que hacer es ir con tranquilidad tratar de hacer las cosas lo mejor posible yo creo que Alianza le gana 2-0 a Aurich Bueno, venimos trabajando bien previo al partido hemos hecho un poco de fútbol, de táctica fija tratamos siempre de ir donde tenemos que ir a buscar el resultado sabemos que es una cancha difícil no solo por lo sintético sino por el aire, si se juega en la tarde por el sol también y todo eso pero esperemos que las cosas nos puedan ir bien sabemos que es un rival duro, con buenos jugadores que tiene una ambición también de hacer protagonista dentro del torneo así que esperemos que las cosas nos puedan ir de la mejor manera a nosotros Estando tú en Cienciano enfrentaste a Leandro Fleitas ahora estás en Alianza, lo vuelves a enfrentar pero contra el Aurich ¿Será difícil pasarlo, lograr pasar para poder anotar un gol? No, bueno, todos los equipos siempre son difíciles no solo por el hecho de que este Fleitas, él tiene un pasado acá pero creo que ahora él se debe a lo que es Aurich yo me debo a lo que es Alianza y trataré de hacerlo mejor no solo por lo que yo tenga que hacer, sino el grupo en sí vamos a tratar de enfocarnos en hacer un buen partido en lo colectivo en lo personal, bueno, cada uno en su desempeño por las líneas y tratar de mejorar día a día tenemos de acá dos días más para ir corrigiendo errores tratar de fortalecernos un poco más y llegar bien al partido con Aurich